Más de 1.100 productores de los 17 departamentos ofrecieron sus productos en la feria de la Colonia Tumesa durante el 2016. La feria es organizada tradicionalmente los viernes por el INDER. Frutas, verduras, hortalizas y carnes son ofertados sin intermediarios, lo que genera múltiples oportunidades para los productores. Los organizadores calificaron de positiva la experiencia durante este año debido al notable crecimiento de los beneficiarios. Para nosotros fue satisfactorio a pesar de numerosa inclemencia del tiempo que tuvimos en todo este tiempo, teniendo en cuenta que tenemos que entrar muchos kilómetros adentro de las colonias para atraer a los productores y el estado de los caminos muchas veces dificultó el trabajo, pero eso no hizo que nosotros suspendiéramos, no suspendimos ni una sola feria, hicimos seis ferias bajo lluvia, gracias a Dios los clientes respondieron. Los productores acuden de todos los puntos del país y analizan la posibilidad de replicar el modelo de la feria en los pueblos urbanos más cercanos a sus comunidades. ¿Cuál es tu mejor producto? ¿Qué es lo que estás comercializando? La feria de productos del INDER volverá a realizarse el próximo año desde el mes de marzo.